Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a Future News. Mi nombre es Dilan Amparo y en el día de hoy le estaremos hablando sobre las capas de la piel. Vamos a estar tocando de una forma sencilla y desarrollada para que ustedes puedan entender y aprender sobre la importancia de la piel en nuestro cuerpo. Así que no hablaremos mucho y empecemos. ¿Qué es la piel? La piel es el órgano más grande del cuerpo, lo cual cubre completamente y además sirve como protección contra el calor, la luz, las lesiones y las infecciones. La piel también regula la temperatura del cuerpo, almacena agua y grasa. La piel es un órgano sensorial. La piel impide la pérdida de agua. La piel impide el ingreso de bacterias. Y actúa como barrera entre el organismo y el entorno. A lo largo de todo el cuerpo varían las características de la piel, tales como un grosor, color y textura. Como por ejemplo, la cabeza tiene más folículos capilares que cualquier otro lugar, mientras que las plantas de los pies no contienen ninguno. Además, las plantas de las palmas y las palmas de las manos tienen una piel mucho más gruesa que otras zonas del cuerpo. La piel está formada por las siguientes capas. Cada una de ellas tienen funciones específicas. Número 1. La epidermis, la dermis y la hipodermis. Vamos a comenzar con lo que es la epidermis. La epidermis es la capa externa delgada de la piel, que consta de tres tipos de células. Número 1. Células escamosas. Número 2. Células basales. Número 3. Los melanocitos. Las células escamosas es la capa más externa que se pela continuamente en la cual se llama extracto córneo. Las células basales se encuentran debajo de las células escamosas en la base del epidermis. Los melanocitos se encuentran en todas las capas de la epidermis que forman la melanina, que le da el color a la piel. Ahora vamos con la segunda capa de la piel, la dermis. La dermis es la capa intermedia de la piel que contiene lo siguiente. Número 1. Vasos sanguíneos. Número 2. Vasos linfáticos. Número 3. Folículos capilares. Número 4. Glándulas sudoríparas. Número 5. Estructuras de colágenos. Número 6. Fibroblastos. Número 7. Nervios. Y por último, glándulas sebáceas. La dermis se mantiene unida mediante una proteína llamada colágeno. El colágeno está formado por fibroblastos. Esta capa le da a la piel flexibilidad y fuerza. Además, contiene receptores del dolor y el tacto. Ahora vamos con la última capa de la piel, la capa de grasa sucutánea o hipodermi. Esta capa es la más profunda de la piel, que consta de una red de colágenos y células de grasa, en la cual esta ayuda a conservar el calor del cuerpo y protege el cuerpo de lesiones al actuar como absorvedor de golpes. Esta capa también contiene células que pueden ayudar a regenerar la piel después de una lesión. Hasta aquí el video de hoy. No olviden suscribirse, darle like y compartir. Espero que este video les sirva de gran ayuda y puedan adquirir todas las informaciones importantes que he dado en este video. Así que, hasta luego.